Fue un verdadero placer Y ahora mueran Al contrario Elizabeth Llegó la hora de eliminarlos De verdad agradezco que hayan salvado A nuestros compañeros que fueron heridos en la batalla ¡Saniel y Tarmiel! ¿Qué están esperando? ¡Mátenlos ya! Pero basta No seas imprudente con ellos ¡Suficiente insolencia! ¡La Deidad Suprema jamás te perdonará por esto! Sabes perfectamente que él es el sucesor del abominable rey demonio ¡No permitiré que vivan! Ahora que cumplieron con su papel en esta guerra Voy a recompensarlos dándoles una muerte sin dolor ¡Lady Elizabeth! ¿En qué está pensando? ¡No son dignos de ser salvados! ¡Qué horror! ¡Malditas bestias despreciables! ¡Pero basta! ¡Respóndeme! Los mataré ahora mientras tengo la oportunidad ¿Qué hacen imbéciles? ¡Pero señor Droll! ¡Lord Gloxinia! ¿Por qué intervienen? ¡Nero basta! Es una orden Llama a Mael No puede ser No puede ser cierto ¡Malditas bestias! ¡Malditas bestias! ¡Malditas bestias!